José, contémosle un poquito a la gente de dónde vienes. Yo nací en Barranquilla, Colombia. Mi papá fue jugador del Junior de Barranquilla. Mi tío jugó en el Nacional. Mi papá también jugó en el Once Calde y el Cúcuta. ¿Recuerdan los nombres del papá y el tío para la gente? Mi papá José Perilla Angulo y el tío mío Héctor Cortina, jugador profesional en Colombia. Y después de eso, a los dos años, mi papá comenzó a jugar aquí en Estados Unidos con un equipo de Miami. Se llamaba Miami Freedom. Y desde ahí nos quedamos en Estados Unidos y ahí comenzó mi carrera molista a los cuatro años. Hablábamos ahora de que llegas a los Red Bulls, acabas de firmar tu contrato, pero tampoco es tu primer contacto con la MLS. Ya tienes un par de experiencias. Cuéntanos un poco de ese espacio, que ha sido esa carrera de dos años antes de llegar aquí. No, yo estuve en contacto con la MLS. Casi un año y medio mis derechos tuvieron con New England. Pero después de eso, una lesión y estuve fuera del juego casi dos años. pero siempre entrenando, manteniéndome en forma. Y después de una oportunidad el año pasado en el USL con Harrisburg, me vino y tuve una buena temporada. Metí diez goles y este chance con los Red Bulls se vino y ahora estoy aquí. ¿Qué tipo de jugadores, o sea, y qué le dicen los Red Bulls, el cuerpo técnico de los Red Bulls, qué le dice que les gusta a ellos de usted para quedarse? No, yo soy un jugador muy en el área, goleador, siempre he sido goleador, surdo, pateo muy duro. Y no, los entrenadores dicen que hay chance, hay chance para jugar y que técnicamente estoy bien y que nada más esperando que me den la oportunidad. ¿Qué te dice ser uno de un grupo de algo más de 30 colombianos en la liga? Pero ser uno de los menos conocidos o no interesados, da igual. ¿Cómo te sientes? No, al comienzo siempre es así. Ahora hay que trabajar duro y que ojalá un día y lo conozca uno más. ¿Hace cuánto no vas a Barranquilla? Hace un año y medio estuve en Barranquilla. Estuve entrenando con el junior. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No, nada más entrenando. Hice un poco de pretemporada preparándome y nada más entrenando. Obviamente estás hecho aquí en Estados Unidos. Creciste aquí, te educaste aquí. ¿Pero hay algo de Colombia que te extrañas? ¿Algo de Colombia que te tira, como decimos los colombianos? No, claro, claro. Cada vez que yo voy a Colombia siempre no quiero regresar. Es un país muy lindo y siempre es bueno regresar. ¿Alguna vez una oportunidad, una intención de jugar en Colombia? Bueno, es algo que ha pensado. De pronto en el futuro, un día, jugar con el junior donde hubo mi papá, con el Metropolitano, pero no sé. Pero nunca contactos así específicos como para llegar a pensar la posibilidad de definir en un momento. No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Nada más es especulación. Gracias.